El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. ¡Ecuador! 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 Jorge, te espero, no lo olvides, gran estreno este mes de mayo. Estaremos los días martes y jueves a las 8 de la noche, el día sábado con su reprise, a las 9 de la noche y el domingo también a las 7 de la noche con su reprise. Te espero, no lo olvides, aquí en Alfa TV. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jorge El Zurdo Reyes. El día de hoy en nuestro programa estreno Reyes del Fútbol estaremos con la primera parte en la entrevista que haremos a un ex seleccionado del Ecuador, Juan Carlos Burbán. Él estará dándonos algunos consejos como deportista y hoy con su nuevo rol como entrenador. La segunda parte igualmente estaremos trabajando desde Wolf Center Gym, nuestro nuevo patrocinador, en donde aprenderás el día de hoy a cómo manejarte en tu primera clase de gimnasio. Asimismo estaremos con temas relacionados con este el rey de los deportes, la ansiedad deportiva y también el malabar del día. Así que, ¡vamos! Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí con Juan Carlos Burbano, ex figura de nuestro fútbol profesional. Estuvo representando varios clubes aquí en nuestro país y también en la selección. Hola Juanca, ¿cómo estás? Buen día. Jorge, todo bien, muchas gracias. Bueno, muy agradecido pues de habernos dado la apertura aquí igualmente al Club Deportivo Nacional, donde tú pues diste tus buenos, excelentes momentos, que nos diste las glorias aquí a nuestro país. Juanca, quisiéramos hacerte unas preguntas en cuanto a cómo te has sentido tú en el Nacional, cómo has atravesado los clubes aquí en nuestro país y finalmente pues también el viaje que tuvieron para el Mundial, nuestro primer Mundial con la selección del Ecuador. Cuéntanos, Juanquita. Bueno, Jorge, muchas gracias por venir, por invitarme a mí también. Yo tengo aquí lindos recuerdos, este es como si fuera un segundo hogar de uno, este complejo. Yo dormía aquí casi todos los fines de semana porque concentrábamos aquí. Aquí estuve 10 años, pude quedar campeón una vez, 3 veces subcampeón, fui capitán 5 años. Así que tengo hermosos recuerdos de estas canchas. En las concentraciones yo recorría todo el complejo, me lo conozco de pies a cabeza. Así que tengo hermosos recuerdos y a través del Nacional pude llegar también a la selección. Como tú decías, clasificamos por primera vez en un Mundial. Es el mejor recuerdo que tengo de la vida futbolística. Así que muy agradecido con el Nacional, con la vida y con la selección también, por supuesto. Sí, Juanquita, hablemos de esto un poquito del Mundial. Saben muy bien que allá tuvimos un cambio horario también. ¿Cómo fue el debut de la selección, el primer partido allá? ¿Cómo se sintieron ustedes? Primero, hagamos un repaso también, por cierto, se me estaba pasando por alto, el gol. ¿Cómo lo viviste el gol que hizo Jaime Iván Caviedes para ya asegurar la clasificación al Mundial? Bueno, ese día fue algo especial, sabíamos y sentíamos algo adentro que nos decía que podíamos llegar a un Mundial. Con Uruguay fue algo especial, inclusive empezamos perdiendo. Así que estaba muy complicada la cosa, pero la hinchada y creo que el creer en nosotros mismos hizo que clasifiquemos. Caviedes no había hecho un gran partido y la gente inclusive le pedía al bolillo que le cambie. Pero el bolillo creyó en él y el flaco Caviedes le quedó bien, así que hizo el gol de la clasificación y por eso que cuando él hace el gol todos le vamos a buscar y el flaco nos esquivaba para buscarle al bolillo, para agradecerle a él. Y cuando ya le encuentro al bolillo ahí todos nos subimos encima del flaco y pudimos festejar. Y clasificar al Mundial fue algo especial porque era algo imposible. En ese tiempo la gente pensaba que clasificar un Mundial era como ir a la luna, un ecuatoriano o algo imposible. Y logramos hacerlo y creo que eso cambió mucho también la mentalidad del ecuatoriano. Creo que lo más importante es el mensaje de unión, que nos olvidamos del que sea de la costa, de la sierra, de Chota, de Esmeraldas. Creo que nos unimos y dejamos un legado para las demás selecciones y para el país de que unidos los ecuatorianos podemos lograr mucho. Sí, Juanjita, allá el cambio, ¿cómo fue? En la alimentación, en el tiempo, el horario de dormir, ¿cómo hicieron esto? Nosotros nos fuimos un mes antes, salimos de aquí de Ecuador un mes antes. Nos fuimos primero una semana a Estados Unidos, jugamos dos amistosos de New Jersey contra el Milan y no me acuerdo qué otro equipo era. Luego nos fuimos de España, entonces en España ya fue siete horas de diferencia. Ahí jugamos un amistoso contra el Atlético de Madrid. Y luego nos fuimos quince días antes a Japón y ahí fueron otras siete horas de diferencia. Entonces, claro que al principio nos costó un poquito, pero como fuimos con bastante tiempo de anticipación, ya la hora ya nos acostumbramos. La comida teníamos una persona que cocinaba en el hotel donde estábamos, en Totori. Y claro que a algunos les costó, uno extraña los patacones, el arroz, todo el verde, ¿no?, que usan mucho aquí en la costa. Pero a la final creo que eso son cosas que quedan de más o están al último. Creo que lo más importante era el sentir que Ecuador está en un mundial, de cantar el himno, el enfrentar a Italia. Cómo nos trataron los japoneses fue algo especial, así que, como digo, lo de la comida, lo del horario, eso no influyó tanto. Lo más influyó es el ambiente y el estar en un mundial y cantar por primera vez el himno. Creo que eso nos pegó un poquito de nuevo. Pero de todos modos regresamos con la frente en alto porque pudimos ganarle a Croacia, ¿no? Sí, Juanca, realmente estamos muy agradecidos siempre todos los televidentes. Y pues igualmente yo estoy siempre recordando la primera clasificación. Ustedes han sido parte de esta historia y es por la razón que yo he hecho ahora el programa Reyes del Fútbol. Vamos a hacer un homenaje a todos los exseleccionados del Ecuador y también a futbolistas actuales profesionales. Actualmente, Juanca, tú estás devolviéndole al fútbol lo que el fútbol te ha dado a ti. Cuéntanos ahora tus pasos como entrenador, como formador actualmente o en estos años. Bueno, luego de que Nacional a mí me dio la beca, luego de mi retiro en el 2004, ellos me dieron la beca para estudiar el curso de entrenador en Argentina 2005-2006. Yo regresé a trabajar acá en Nacional, trabajé 2007-2008. En 2009 pude llegar al primer equipo, estuve seis meses. No me gustó el ambiente de ser director técnico de fútbol profesional. Es muy estresante, mucho estrés de querer ganar, ganar. Cuando el técnico pierde, ya está el puesto en la cuerda floja. Siempre estar pendiente de los resultados. Muchas cosas que no me gustaron. Entonces, yo me he dedicado más a los niños. Desde el año 2009 hasta acá, me he dedicado mucho a los niños. Estoy trabajando ya bastante tiempo con ellos. Ahora estoy trabajando en el Quito Tennis de World Club, que son los niños que tú los conoces. Estoy muy bien ahí, muy feliz. Tenemos varios niños y niñas que están jugando al fútbol. Y como tú dices, devolviendo lo que el fútbol a uno le dio, devolviendo ahora con los más niños, con los más jovencitos, que son el futuro del país. Y ojalá podamos sembrar esas semillas de no solo la parte deportiva, sino lo que el fútbol enseña a uno. Lo que es respeto, puntualidad, disciplina, responsabilidad, solidaridad, paciencia, constancia. Todos esos valores a través del fútbol es lo que tratamos de inculcar en ellos. Exactamente. Recuerden, un buen deportista siempre debe ser un excelente ser humano. Igualmente, recomendando a los chicos, quienes tal vez estén probándose en algunos de los equipos, además de ser un buen deportista, pues también el estudio, ¿no, Juanca? Y además, ¿qué consejos puedes darles a quienes están probando? ¿Qué motivación les darías a ellos para que no abandonen esta profesión muy hermosa? Bueno, como tú dices, creo que es algo súper importante el estudio. Creo que mientras más nos preparemos en la parte intelectual, vamos a jugar mejor al fútbol. Cuando uno está con la mente activa, toma mejores decisiones. Y en el fútbol hay momentos en los cuales hay que tomar decisiones inmediatas. En un segundo uno puede definir un partido con una buena decisión. Si uno no tiene la mente activa, si no la tiene entrenada, se va a demorar más y va a perder una oportunidad de oro para hacer un gol o evitar un gol. Ya lo vimos en la Champions, una decisión de un jugador puede influir en un partido fundamentalmente. Entonces, el estudio es clave a los chicos que se están probando eso. Que no se desmotiven si es que en una prueba no fueron escogidos. A mí también me pasó. Creo que cuando uno tiene un sueño hay que tratar de dar lo máximo por cumplirlo. A veces hay obstáculos, hay puertas que se cierran. Pero uno tiene que seguir golpeando hasta que se abra una y le muestre el camino hasta lograrlo. Lo más importante es darle al fútbol todo. Cuando tú le das al fútbol todo, el fútbol te devuelve el doble. A mí me pasó así. A mí me habitaban a fiestas, a salidas con amigas, a tomarme un trago, a irme a la playa. Yo decía que no porque tenía que entrenar. Entonces, yo intenté darle al fútbol lo mejor. Descansaba bien, me alimentaba bien, no tomaba, no fumaba. Era disciplinado y creo que el fútbol me devolvió todo ese esfuerzo con tantas alegrías como las que habíamos hablado antes. Exactamente. Un equipo, no solo es uno o dos jugadores, son los que están en el campo de juego y también los que están en banca y detrás de las cámaras. Igualmente, ustedes quienes prácticamente se nacionalizan completamente el día en el que la selección del Ecuador juega sus eliminatorios y qué mejor aún un mundial. Bueno, Juanca, te agradezco muchísimo por esta nota. Estoy haciendo esto con el propósito de a ustedes homenajearles por lo que han hecho por nuestro país, por hacer que nuestro pueblo ahora sienta ese amor mucho más por esta la bandera de nuestro Ecuador. A continuación, pues voy a pedirle a Juanca que un poquito dominemos el balón, vamos a hacer un pequeño reto. Vamos a jugar al reloj, ustedes sí lo deben conocer. ¿Cuál es la regla? La regla es, pues, dominar el balón un poco, vamos a calentar y después haremos una cascarita, dos, una, una, dos, dos, hasta llegar a completar las doce. Veamos el reto y la técnica, pues, que Juanca lo tiene. Así que vamos. ¡Vamos a jugar al reloj! Bueno, amigos, eso ha sido todo hoy en nuestro primer programa, el estreno de Reyes del Fútbol. Estaremos ahora con la segunda parte en nuestro próximo programa con Juan Carlos Urbano, desde el otro lado de la moneda como entrenador, con sus chicos de la escuela de fútbol en el Quito Tenis y Golf Club. Así que nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, Juanquita. Estamos ahí entonces, ¿no? ¿Algunas palabras de despedida también? Nada, solo agradecerte. Cuenta conmigo siempre y un mensaje para los niños de eso, de que hagan las cosas con amor, con pasión, con responsabilidad y siempre con alegría. Muchas gracias. Eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo programa. Hola, ¿cómo estás? Dándonos la bienvenida e indícanos en qué sector y dónde se encuentra Wolf Center Gym. Buenos días, amigos. Soy Pablo Arteaga. Un gusto tenerla a Zulo Reyes. Estamos ubicados en el Comité del Pueblo, frente al estadio, en la Jorge Garcés y Adolfo Klinger. Lo estamos esperando a todos con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a empezar el reto aquí en Wolf Center Gym. Vamos. Bueno, amigos, nos encontramos ya aquí en la zona de cardio, en donde Pablito nos ha traído ya a poder hacer el calentamiento. Recuerda, en todo deporte que vaya a hacer en la parte anterior a la parte principal, siempre importante el calentamiento. Pablo, cuéntanos la importancia del calentamiento para el gimnasio. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer un calentamiento. Si no tenemos bicicletas, elípticas o caminadoras, podemos hacerlo naturalmente, sea corriendo, saltando. Lo vamos a realizar ahora un calentamiento de 15 minutos. Lo que nos ayuda el calentamiento es activar su sistema inmunológico, cardiovascular. Sí, de igual manera ayuda a activar a los músculos para que llegue más sangre y puedas estar activo para realizar la actividad física que vamos a realizar. Muy bien, Pablito, ¿cuánto tiempo es recomendable hacer de calentamiento en estas máquinas o antes del gimnasio? Bueno, antes del gimnasio, antes de empezar un ejercicio, siempre tenemos que calentar. Sea 15 minutos a 20 minutos es lo recomendado y lo normal. Listo. El agua, ¿puedo tomarlo yo durante el ejercicio? Antes, ¿qué cantidades debo tomar yo? ¿Debo tomar bastante, poco, en proporciones, un vaso? ¿Cuánto sería, Pablito? Bueno, cuando hacemos, cuando realizamos ejercicio, siempre tenemos que tener nuestra botella de agua cerca, lo cual nos ayuda a hidratarnos, a estar activos también, nuestro sistema necesita agua. Si lo recomendable es un litro de agua, pues tomarlo en todo el entrenamiento. No excedernos de ese litro porque nos vamos a llenar y vamos a estar muy incompensados en el entrenamiento y no podamos, nuestro estómago va a estar muy lleno y no vamos a poder entrenar bien. Muy bien, Pablo. El uso tal vez de lo que son bebidas hidratantes saborizadas que tienen electrolitos, ¿es indispensable o el uso del agua normal común que nosotros siempre tomamos es la necesaria? Bueno, sí es importante lo que es Powerade y Gatorade, ya que nos ayuda a recuperar justo los electrolitos que mencionabas. Los electrolitos lo perdemos en el entrenamiento. Las bebidas energéticas o energizantes nos ayudan a recuperar todo eso, lo perdieron los electrolitos y todo eso. También nos ayuda a dar un poco de energía, más fuerza, más un poco de motivación sería para acabar el entrenamiento bien. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta igualmente que un energizante, todo recuerda que cuando es en exceso es malo. Tampoco te decimos que lo tomes así al exceso, sino saberlo dosificar, saberlo tomar en proporciones que no te vayan a someter a algún tipo de autodependencia y tú puedas estar consume y consumes. Pero igualmente yo recomiendo en el fútbol que se tome igualmente agua de ciertas marcas que tienen minerales naturales o como lo dijo Pablo muy bien, bebidas que son saborizadas para poder mantener tu cuerpo hidratado. Listo, entonces vamos con la siguiente parte entonces a tomar las precauciones para evitar lesiones en el entrenamiento. Inicio del espacio publicitario ¿Tienes un negocio o producto y deseas incrementar tus ventas, generar rentabilidad, posicionar tu producto o servicio? Comunícate y pauta con Alfa TV. Enseñale al mundo lo que tienes para ofrecer. Comunícate a través de nuestro correo electrónico alfa tv canal 3 arroba gmail punto com o al celular 096 907 6094 Con Alfa TV ganar dinero ahora es muy sencillo. Solo debes ser usuario de nuestros servicios y recomendar con otras personas. Realiza unos sencillos pasos en nuestra página web www.alfatv.net Ingresa en Alfa TV amigos e inscríbete y así tendrás la oportunidad de ser un emprendedor. Tan solo refiriendo a tu familia, amigos y vecinos. Alfa TV En Alfa TV nos preocupamos por darte nuestro mejor servicio. Es por eso que tu opinión es importante. En todos nuestros locales encontrarás un código QR que podrás escanear con la cámara de tu celular. Te redirigirá a nuestra página web y así podrás llenar la siguiente encuesta de servicio. Tendrás que digitar los siguientes campos. Nombre, número telefónico, fecha de visita y correo electrónico. Más abajo podrás calificar nuestro servicio y dejar tu impresión sobre el mismo. Finalmente, desclique en el botón enviar y esperas a verificar que el formulario se ha enviado. Además, puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar entrando a alfatv.net Bajando hallarás nuestra encuesta en cómo te atendimos o a través de la sección clientes en encuesta de servicio. Y no olvides comunicarte a nuestro número telefónico 1-800-22-25-38. Alfa TV, gracias por elegirnos. Fin del espacio publicitario. Bueno amigos, estamos ya aquí en el inicio de este nuevo segmento de fútbol con Wolf Center Gym en el cual tú te pondrás en forma. Tanto las chicas, los señores, recuerden que esto, si tú tomas las pautas correctas, alcanzará los objetivos que estás buscando. Bueno, estoy en este día por iniciar ya el trabajo que vamos a hacer tren inferior, bastante dirigido para los cuádriceps, para los isquiotibiales y gemelos o pantorrillas. Con Pablo, en el cual me ha pedido que, como lo vimos en el segmento anterior, vamos nosotros a tomar las precauciones y a calentar correctamente. Pablito, me toma la lección. Saluda por favor a los televidentes. ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos otra vez. Estamos aquí con el zurdo Reyes. Vamos a hacer hoy día un poco de piernas, lo que son cuádriceps, isquiotibiales, pantorrillas o gemelos. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a calentar un poquito, sí, vamos a hacer un calentamiento de 15 minutos para activar lo que son los cuádriceps, gemelos, isquiotibiales. Lo vamos a realizar de forma continua, sin parar. 15 minutos seguidos. Muy bien. Pablito, recuerda así mismo la respiración. ¿Hay alguna consideración que se tome en cuanto a la respiración? ¿Hay alguna técnica para hacer el calentamiento o en el uso de las máquinas? Bueno, la técnica a la que le vamos a realizar es inhalar, exhalar lentamente. ¿Para qué? Para que no te canses muy rápido. Sí, tampoco les recomiendo respirar por la boca. ¿Por qué? Porque nos cansamos más rápido. Lo recomendable es siempre respirar por la nariz, inhalar, exhalar y tu respiración tenerla continua. Para que no te puedas cansar y seguir con el entrenamiento normalmente. Muy bien. Pablo, también tomar en consideración. ¿Podemos alimentarnos antes de venir al gimnasio? ¿Qué tiempo aproximadamente? En el fútbol se considera aproximadamente unas 3 horas antes. En el gimnasio, ¿qué podríamos comer que no sea pesado? ¿Y qué tiempo antes de venir al gimnasio podríamos consumirlo? Bueno, lo recomendable es consumir un carbohidrato. Siempre tenemos que consumir carbohidratos antes de venir al gimnasio. ¿Por qué? Porque el carbohidrato nos da energía para poder realizar el ejercicio que tenemos que hacerlo. Aún si es más piernas, necesitamos un poco de carbohidrato que sea pesado para que podamos aguantar la rutina de piernas. Ya que la rutina de piernas es forzado. Les recomiendo tomar o comer lo que es papas, arroz, camote. Eso les va a dar energía para que puedan hacer su entrenamiento. Muy bien. ¿En qué proporción más o menos? Si yo vengo comiendo una papa cocinada, ¿qué cantidad podría ser o qué cantidad de arroz, Pablo? ¿Y qué tiempo antes? Bueno, les recomiendo cantidad de unos 100 gramos antes, 100 gramos de arroz, 100 gramos de papas. 100 gramos es una taza, una taza que encuentran en su casa, una tacita pequeña. Lo cual lo consumen 15 minutos antes y estamos listos para regresar al entrenamiento. Muy bien. Recuerda, cumplir con todas estas pautas, más tu agua y vamos a llegar a cumplir nuestros objetivos. Así que vamos con la parte principal. Bueno amigos, ahora vamos ya con la parte principal en la cual tú sabrás el objetivo que vas a cumplir. Recuerda que si tú quieres mantener tu velocidad para ser un jugador de fútbol, no debes hacer tus repeticiones que te han hipertrofiar demasiado tu masa muscular. Tienes que trabajar por lo menos repeticiones que sean superiores a 20 repeticiones. No lo olvides. Porque esto te va a impedir que tú hagas, te hagas lento en el fútbol y puedas desarrollar explosividad en tu cuerpo, haciéndolo tanto de tren superior y tren inferior. Señor, recuerda, el gimnasio, tú debes saber el método para trabajar para no hacerte lento. Si tú quieres en cambio, como las señoritas, señoras o los jóvenes o los señores que deseen mejorar su estructura, verse de una manera mucho más bonita, más, qué podría decir, más estética, podríamos decirlo, si debemos hacer el método y series que nos va a decir a continuación Pablo, en esta la parte principal. Pablo, ¿cómo estás? Por favor, explícanos cómo calentar y asimismo las series y repeticiones para quienes desean hipertrofiar y aumentar masa muscular. ¿Qué tal amigos? Bueno, hoy día vamos a explicarles lo que es la buena sesión de un entrenamiento, cómo hipertrofiar un músculo para que ustedes puedan subir, incrementar de masa muscular. De igual manera a las personas que quieren no ser muy pesados, sino definir a un futbolista, de igual manera, cuántas repeticiones tendría que hacer y cómo va especulado todo eso. Bueno, entonces para eso tenemos aquí ya tres pesos de los cuales vamos a hacer ahorita de inicio para que entiendas cómo hacer el calentamiento antes de la utilización de las máquinas. Es importante, Pablo, conocer lo que es el uso de una máquina. En este caso, pues las mancuernas es una forma sencilla en la que sabemos cómo se la van a utilizar. Pero si vamos ya a máquinas que requieren de varios pesos, en los cuales existen poleas, existen agarres. Pablito, ¿qué precauciones debemos tomar para esto? Bueno, para las personas que por primera vez vienen al gimnasio, siempre tienen que pedir el monitoreo de un entrenador que les ayude para cómo funciona esa máquina. Individualmente, siempre las máquinas funcionan de diferente manera. De igual manera, en los pesos, en las mancuernas, no vamos a comenzar con un peso full pesado, sino con un peso leviano. Para las personas que comienzan por primera vez. Listo. Vamos a ir entonces en este momento ya a hacer un ejercicio. El nombre, ¿cuál sería, Pablito? El de bíceps para este músculo que haríamos en esta banca. Se llamaría vulgarmente concentrado, pero se llama curl con mancuerna individual. Bueno, vamos a hacer. ¿Cuántas veces? Ahorita lo vamos a hacer con un peso menor, lo cual nos ayuda a calentar el músculo. Lo vamos a trabajar lo que es bíceps, la parte de aquí. Bíceps, vamos a hacer unas repeticiones de 20, lo cual nos ayuda a calentar el músculo. Y seguidamente seguimos con un peso mayor. Muy bien. Pablo, hay formas en las que yo he visto a veces en los gimnasios que cometen muchos de estos errores, en los cuales he visto que el ejercicio no lo hacen con técnica. Cogen y se impulsan y lanzan el hombro hacia atrás. ¿Qué podría ocasionar el hacer este mal ejercicio? Bueno, siempre, como les expliqué anteriormente, siempre necesitamos de un monitor de un entrenador que te ayude. Pues sí, siempre pasa eso, lo que nos dice Zurdo. Lo que pasa es la mala técnica nos puede llevar a lesiones de columna, lesión de, puede ser, del manguito rotador del hombro, lesión en el bíceps. Sí, y esa mala técnica te va a llevar a hacer la mala técnica en todos los ejercicios. Sí, muy bien. En cuanto al tiempo de descanso, ¿cuánto recomendamos hacerlo, Pablo? Te pongo en conocimiento, igual para los señores y señoras televidentes, quienes deseen hacer ya un poquito más de lo que es consumo o quemar más calorías, hay un método en el fútbol que se utiliza, que se llama transferencia, en el cual tú haces una máquina, haces las 20 repeticiones, y en el cambio de máquina tú lo que haces es hacer un movimiento de ejercicio localizado, por ejemplo lo haríamos, digamos ahí, podríamos hacer un polichilenos durante 30 segundos, esto sería transferencia, pero ¿cuánto tiempo de descanso tenemos que hacer? Sería una pausa activa, en este caso una pausa en la que nosotros estaríamos descansando o regenerando el cuerpo nuevamente para la siguiente serie, ¿cuánto de tiempo deberíamos tenerlo, Pablo? Bueno, el tiempo recomendado es de un minuto, ¿sí? Y mientras va pasando el tiempo y la persona siga superándose, acostumbrándose acá a esta actividad física que lo vamos a hacer, el tiempo de descanso baja de un minuto hasta 30 segundos de descanso, mientras menos descansemos, más sangre llega a nuestro músculo y el músculo produce más rápido y puede crecer o definir más rápido. Muy bien, Pablo, como futbolistas nosotros recordemos lo que dije al inicio del segmento, debemos hacer series que tengan 20 repeticiones, por supuesto, calculando nuestro peso en las que podamos llegar a hacer las 20 repeticiones, en el caso de que yo quisiera mejorar e hipertrofiar o crecer mi bíceps, ¿cuáles serían las series y repeticiones que deberías realizar? Bueno, en el momento pues ahora vamos a realizar con un peso no tan pesado, un peso adecuado, un peso que se llamaría un RM, un peso máximo, el peso máximo es el límite de tu peso, ¿sí? Lo que ahí vamos a hacer, vamos a hipertrofiar, ahí es cuando el músculo crece, ¿sí? Entonces vamos a hacer unas series de 15 hasta 20, ¿sí? Si queremos un poco más de peso, pues las repeticiones bajan un poco más, de 12 a 10 y así sucesivamente vamos subiendo el peso y las repeticiones siguen bajando y así hipertrofiamos el músculo. Listo Pablo, entonces si mal no estoy entendiendo, o si lo estoy entendiendo, haríamos con el peso medio en este caso y haría yo la mayor cantidad, que serían 20 repeticiones, ¿cierto? Y después de hacer las 20 correctamente con la técnica adecuada, pasaría a hacer ya el uso con el peso mayor, después de haber descansado, recuerden, el minuto o si ya estás adaptado los 30 segundos para hipertrofiar, hacerlo ahora con el peso que tiene más cantidad y poderlo hacer en menor repetición. Si hicimos ya 20 repeticiones, después del descanso tendríamos que hacer aquí 15 repeticiones o 12 sería, entiendo Pablo, ¿cierto? Sí, exactamente, justo ahora con un peso justo mayor, vamos a realizar unas repeticiones de 10 a 12. En este peso ya va a costar un poquito más, ¿por qué? Porque ya estamos llegando a nuestro límite, lo que es una RM, un peso, una repetición máxima, ¿sí? Y pues ahí llegamos al fallo, lo que se dice, y hipertrofiamos el músculo y ahí el músculo está creciendo. De igual manera eso nos sirve para todo, sea bíceps, sea espaldas, sea piernas, con eso hipertrofiamos y de igual manera crecemos todo el cuerpo. Bueno, recuerda tomar estas pautas para que logres tus objetivos. Esta ha sido la parte principal aquí desde Wolf Center Gym, ¿cómo empezar el trabajo en el gimnasio? Hola amigos, ¿cómo están? Vamos ahora con el malabar del día auspiciado por mi academia, Interident Soccer, la academia más completa en todo Quito. Bueno, el día de hoy aprenderás cómo dormir el balón en tu cabeza. Para esto nosotros debemos tomar en cuenta muy bien que debemos mantener el cuerpo lo más vertical posible para que el balón no pierda estabilidad en este equilibrio estático que es lo que vamos a hacer. Segundo, vamos a tomar en cuenta primero el balón ubicado aquí entre la zona superior y la zona frontal de nuestro cuerpo, de nuestra cabeza, y vamos a hacer que el balón se conserve en un lugar en el que sintamos que hay estabilidad. Segundo, observaremos la parte de adelante, el perfil delantero del balón. Entonces tenemos ahí, sostenemos, y miren yo no me estoy moviendo demasiado para conservar el balón. Los pequeños aprenderán esto a hacerlo, incluso con uno o dos segundos que lo mantenga, será muy fácil después empezar a ganar mucho más tiempo. Observen, voy a hacerlo ahora de manera lateral, lo pongo ahí lo más vertical, pongo el balón ahí y lo conservo. Después podemos girar, ya una vez que dominemos este ejercicio igualmente podemos arrodillarnos, o hasta podemos sentarnos y así continuar con los siguientes malabares. No lo olvides de esto, debes practicarlo mucho para que pueda hacer este malabar. ¡Gracias!